Continuamos con más información. El examen de ácido úrico en sangre puede detectar diferentes dolencias como gota y enfermedades renales. Información de salud en Sonson TV Noticias. Sección patrocinada por el Laboratorio Clínico Liliana Giraldo Famila. El Laboratorio Clínico Liliana Giraldo Guarín les ofrece exámenes de laboratorio de primero, segundo y tercer nivel de complejidad. Encuentra exámenes de rutina y para el control de todas sus enfermedades, perfil tiroideo y pruebas de coagulación, paquetes para manipuladores de alimentos, toda clase de exámenes para gestantes, para la detección de infecciones de transmisión sexual, colinesterazas, espermogramas, marcador de cáncer corporal y mucho más. Estamos ubicados en la carrera 8, número 741, celular y WhatsApp 322-606-6226, Facebook Laboratorio Clínico Liliana Giraldo Guión Famila, Instagram Laboratorio Clínico Liliana Giraldo, servicio a domicilio gratuito en la zona urbana. Les ofrecemos un excelente servicio, oportuno y calidad para todos ustedes y su familia, sin previa cita, sin orden médica y sin largas filas. Estamos ubicados en la IPS Santa Mónica. El ácido úrico es un producto de desecho normal que se produce cuando el cuerpo descompone sustancias químicas llamadas purinas. En el laboratorio clínico, cada persona voluntariamente puede realizarse un examen de ácido úrico. el cual se hace en muestra de sangre y preferiblemente en ayunos. Recordemos que el ayuno es no haber ingerido ni alimentos ni bebidas, especialmente en las últimas 8 a 12 horas. Es ideal que el ayuno no sea ni más extendido de esas 12 horas, ni que tampoco sea inferior a las 8 horas porque cualquiera de los dos extremos podría afectar no solamente el examen de ácido úrico, sino cualquier examen que nos vamos a hacer en el laboratorio. La mayoría del ácido úrico se disuelve en la sangre y luego va a los riñones. Desde ahí sale del cuerpo a través de la orina. Si se produce demasiado ácido úrico o no se libera suficiente en la orina, puede formar cristales en las articulaciones. Esto se conoce como gota. Es el producto del degradamiento de las purinas. Las purinas son unos elementos químicos que están principalmente en algunas carnes, sobre todo en el hígado, en los fríjoles y en algunas bebidas alcohólicas. Este ácido úrico, al ser el producto de degradamiento de estas sustancias, se concentra en la sangre y como les decía, sale por la orina. Si en la sangre se concentra mayor cantidad de lo que nuestro cuerpo tolera o debería tener de ácido úrico, entonces se pueden presentar varias enfermedades. Entre ellas tenemos cálculos renales que producen dolores abdominales muy fuertes y que pueden extenderse hasta la entrepierna, que pueden producir también síntomas como náuseas, vómitos e incluso fiebres. Y también el exceso de este ácido úrico que lo que forma son unos cristales o unas sustancias como en forma de aguja, se pueden concentrar también en algunas articulaciones, sobre todo y principalmente en el dedo gordo de nuestros pies, en los tobillos, en la planta del pie, en rodillas y codos. Si los resultados del análisis de sangre muestran niveles de ácido úrico altos, eso puede significar que tiene, enfermedad de riñón, preeclampsia, una dieta que incluye demasiados alimentos ricos en purinas, alcoholismo y efectos secundarios para un tratamiento de cáncer.